Uy 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 y que suena el vallenato romántico Organización musical vallenata Wilman Vargas, Dayro Meriño, Rafael Daza Aquí estamos tres pero tenemos agrupación completa Como no somos nada ya, ahora soy lo peor que va Porque no dices que fui tu amor Bueno tenemos ya ratico, tenemos más de 20 años de estar funcionando como agrupación Hemos recorrido parte del Cesar y otras partes acá de Colombia En donde nos han solicitado, hemos tocado muchas parrandas, muchísimas Hemos colocado serenatas, he participado en muchos festivales Mi nombre es Wilman Vargas, para los que no me identifican Mi compañero Dayro Meriño, Rafael Daza Ahora me tiras en un rincón, estás matándome en vida Bueno estamos promocionando, venimos acá porque estamos promocionando El vallenato romántico, grabamos música de mi hermano Eber Vargas En donde se van a destacar temas como Perdóname, Acuérdate, Te Amé y entre otras Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Agradecido estar acá con ustedes, de verdad que es un prestigioso noticiero de acá de Ayupar Y bueno, acá acompañando a mi compañero Wilman Vargas, tenemos una trayectoria musical desde hace mucho rato Hoy mi corazón espera en la puerta por ti Yo me desempeño como productor musical, compositor, acordeonista, reglista Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré Bueno gracias por la oportunidad que nos dan de presentar este proyecto acá Este grano de arena que le aportamos el folclor, lo hacemos con mucho cariño Gracias por esta oportunidad de ustedes Te quise con el alma, te entregué Te entregué mi cariño, sin saber Nuestros contactos, 320-710-0878-301-709-7555 Ahí nos pueden localizar en la página de Facebook Wilman José Vargas Hernández, Instagram, Wilman Vargas Artista Que en ti no florecía el amor Si te di mi cariño Lo di sin condiciones